En noticias nacionales, dos viviendas reducidas a ceniza y una parcialmente quemada fue el resultado de un voraz incendio registrado en el barrio Santa Ana. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. José Abraham Sánchez con el reporte completo. Mientras Doña Lesbia Robleto corría a apagar el recibo de luz eléctrica, su casa tomaba fuego, gracias a Dios que su pequeño también se encontraba en clase. De las tres viviendas, dos quedaron reducidas a cenizas. Aún se investiga las causas del incendio. La propagación se cortó rápido por la buena intervención de los bomberos, el benemérito, dirección, asociación, todo lo que está unificado y la ayuda de la comunidad y los compañeros de la policía. Eso es muy importante, pues que trabajemos en equipo. Ese es el modelo que tiene nuestro gobierno para trabajar en equipo, salvar vidas y proteger bienes con prontitud. Porque aquí la idea es que no perdamos vidas y que las pérdidas económicas sean mínimas. Casualmente, por eso es que se va ampliando la cobertura de bomberos para que la respuesta sea rápida y oportuna. ¿Cómo andan calenderos la afectación en esta zona? Aquí hay dos viviendas pequeñas. Si ustedes pueden ver, son de construcción de vieja data, que son rápidas de combustión, una madera antigua, pero sin embargo tienen su valor porque una casa cuesta hacerla y nosotros pues eso lo unimos a la afectación de las personas. Nosotros actuamos de la mejor manera, con la mayor prontitud posible para evitar que el incendio se nos haga más grande, que se nos propague y hagan más afectaciones materiales. Donde se originó el siniestro es la vivienda de Doña Lesbia Robleto, ubicada al centro por el tipo de construcción. Las llamas se propagaron con rapidez. Ayudamos a echar agua ahí porque estaba cruzándose aquí, pero el incendio comenzó ahí. ¿En la casa quién era? Sí, no, en esta. Después se regó para allá y después para acá. Ayudamos lo que pudimos. ¿No le pusieron alguna exclusión? Ah, no, 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 humo, miramos y todo. Cuando miramos ya estaban las dos casas agarrando fuego. ¿Cuál es su nombre? Se dos baldos buitredos. Realmente ahorita no estaba ella, amor. Nosotros acabamos de venir del colegio y lo que van a llegar a decir de que se le estaba quemando su casa y fue que nos vamos a venir, andaba apagando la luz ella sin saber que habíamos inesperado esto, que le iba a suceder a ella. Pero lo bueno y gracias a Dios que le damos es que mi hermana está con vida. ¿Lo material se repone? Lo material se repone y lo bueno es que ella está bien y mi niño está bien. ¿No había nadie entonces? Nadie, nadie, gracias a Dios. Tristemente los vecinos también perdieron sus cosas. Ustedes saben que uno no espera nada bueno que le pase, pero gracias a Dios están con vida todos. ¿Y no dijeron no de comercializar? No, no, no sabemos todavía, no, nada, no sabemos, no le hemos preguntado todavía al vecino. Esperamos de que los bomberos nos digan de dónde vino eso. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Soledad Torre Espinoza. Los bomberos unificados utilizaron ocho cisternas, 55 bomberos quienes trabajaron con pobladores del barrio, Ministerio de Salud y Policía. El hecho sucedió de la Iglesia Santa Ana, tres cuadras al sur, una abajo. Las pérdidas materiales son incalculables. Con el apoyo periodístico del Ronald Reyes y María Estero Ordóñez, José Abraham Sánchez, Acción 10.